Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol en su cenir Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del claro manantial Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él 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 Amén 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 Amén